Música Música Ayer pasé por tu casa, salió tu perro ladrando Tu mujer no me la espanta, te me retrabechando Ayer pasé por tu casa, salió tu perro ladrando Tu mujer no me la espanta, te me retrabechando Música Música Cuando antes me la espanta, te me retrabechando Música 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 Música